Vamos a terminar con un número de estos electrificantes. Están como solitas a cargo, realmente a mi entender, y que se ofenda, dos de los mejores timbaleros del mundo. Señor Raúl Rosario y el señor Manolito Rodríguez. Y van a hacer un pequeño duelo aquí, entre ellos así amistosos, pero ustedes van a ver la maestría de realmente dos virtuosos de la percusión y del timbal. Raúl Rosario, familia de todos los rosarios históricos, gloriosos en la música. Y Manolito Rodríguez en el rey del timbal, ¿verdad? Estamos ready, muchachos. ¿Le damos? Vamos allá. Y al ritmo del timbal, celebramos esta noche, vamos al mambo con papá con el rey del timbal. Eso es así, fuerte el aplauso. Ángel Cuco Peña y la orquesta Panamericana, que disfruten. ¡Felicidades a los padres! ¡Ajá! ¡Ajá! Soy yo, el rey del timbal, soy yo, la ley, soy yo. Repicando por aquí, y tumbando por allá, el rey, soy yo. ¡Ajá! Guarachando, a palo limpio. Oiga, y ese golo me dice... Soy el rey del timbal. Oiga, Manolito con Raulito, a palo se van a entrar, ya tú verás. Soy el rey del timbal. Pero que aquí no va a haber pa' nadie, pa' nadie, cuando empiece la rumba del timbal. Soy el rey del timbal. Ay, he visto reyes por ahí, pero del timbal solo trito, camarera. ¡Ajá! Ahora, ¡eh! ¡Fui! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.